Comenzamos nuestro recorrido en Olimpia, el equipo merengue viajo este día rumbo a Estados Unidos donde el jueves se medirá el Seattle Saunders en partido de vuelta de los octavos de final de la Conca Champion Pedro Trogrio, ¿cuánto te preocupa tener muchas bajas en la defensa? Sí, bueno, pero igual armaremos lo que mejor crea para este partido y el que juegue tiene que hacerlo y está a la altura, así que no tengo un plantel a la altura de las circunstancias, así que al que le toque jugar seguramente le va a ser bien Y vos, Chaco Maitana, decinos, ¿se podrá eliminar el Seattle o no? Contanos, ¿es posible o es misión imposible? Es posible, yo creo mucho en mi equipo, creo en el equipo que tenemos a pesar de que tenemos mucha baja pero es posible, yo estoy muy confiado con mi equipo Y de Olimpia no nos podíamos despedir, gigante preguntarle al doctor Raúl Pérez ¿Cuántos meses? Estarán fuera de la cancha Eber Alvarado y Harold Fonseca Harold tenía una lesión de una ruptura de cruzado anterior Ya fue operado hace una semana, él ya inició su programa de recuperación Eber Alvarado pues está siendo operado hoy en San Pedro Sula Y pues tenemos que esperar para su recuperación seis meses, al mínimo, lo menos